¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Jonathan Estrada, presidente de Grupo Contrapunto. Estoy nos transmitiendo aquí desde el glamuroso lugar más tradicional de Cancún para las quesadillas, los opes y los huaraches. Tiene además muchos años este lugar, lo que pasa es que cambió la administración en algún momento. Aquí al ladito precisamente hay una casa donde nació mi hija celeste, en la región 95 de Cancún, Quintana Roo. Y hoy es sábado de gloria. Se llama sábado de gloria porque es sábado de resurrección para muchos de los que no son cristianos o religiosos. Es un día especial. Esta Semana Santa se descansa precisamente en honor a, en primera instancia, obviamente a todo el sacrificio que, según cuenta la historia bíblica, hizo Jesús por los seres humanos para poder, obviamente, pues tener la paz y la tranquilidad y dejar como un mensaje clave a toda la humanidad de lo que significa el valor de Dios en este caso. ¿Cómo estás, Jonathan? No, que excelente. Aquí disfrutando las quesadillas y los opes que... Jonathan José, ustedes lo conocen, es mi hijo, es el segundo de mis hijos y es alguien que también está trabajando conmigo aquí en Cancún Channel. Le está echando muchas ganas, se está incursionando como reportero, pero además es productor también de video, diseña, produce, hace reportajes, etcétera, etcétera. Y Abril, a la que ustedes quizás no conocían, es la primera vez que sale con nosotros, es su media hermana. Ella no es mi hija directamente, pero tiene mis apellidos. Este, y bueno, es la hermanita de Jonathan. Y tengo el gusto de que hoy esté con nosotros. Estas vacaciones finalmente. Pues, sí. Se animó. Se animó. Y qué bueno que está aquí. Y estamos comiendo, miren, ay, qué rico. Sope, yo un sope y una quesadilla. Abril, dos cazadillas, y yo acá no traigo una quesadilla. Le mandamos un beso muy grande a Celeste, y mi hija, mi primogénita, que seguramente debe estar durmiendo. Digo, seguramente, porque no siempre se levanta tarde. Pero, quise compartir, a nombre de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, quise compartir este momento familiar con ustedes, con nuestros televidentes, para, pues, convidarlos a que hagan lo mismo estos días, principalmente hoy y mañana, que la pasen con su familia, que logren, este, pues, disfrutar momentos de esta índole, que son momentos muy valiosos, a veces por el trabajo, por la escuela, por distintas circunstancias, no puede uno estar todo el tiempo con la familia. Y, sin embargo, días como hoy nos dan la pauta. Hay muchos lugares que están cerrados. Sí, por ejemplo, los salvos de aquí. Ya, de Oñazoy. Buen clásico, de nosotros. Oñazoy le hubiera trabajado hoy, hombre. Sí, bueno, también es un lugar muy rico, pero bueno, ellos están cerrados, pero así como Oñazoy y muchos lugares más, la cadena más, bueno, una de las cadenas más grandes de centros comerciales de mayoreo, Costco, ya anunció a todos sus clientes y miembros que mañana no trabajan en todo el mundo, creo. Digo, donde hay un Costco, no trabajan. Y, bueno, pues, yo quiero invitar a Doña Vicky. Venga, para saludar a nuestros televidentes, por favor. Ahí viene Doña Vicky, ella es la fundadora de este lugar que se llama Doña Vicky, la región 95, en la avenida Comalcalco, esquina con calle 10. ¿Cómo tal, Doña Vicky? Muy bien, buenos días. Espero les gusten. Nos encanta. No sea la primera vez que los tenga aquí de clientes. No. Espero les gusten. Hemos venido muchas veces, pero teníamos falta. Teníamos falta, ¿verdad? Sí, teníamos falta porque tenía mucho que no veníamos. Sigan degustando los antojitos estilo guerrero, ¿eh? Acapulco exactamente. Así es, donde yo nací. Ah, no sé, no, 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 paisano. Entonces vamos a ver qué, bueno. Claro que sí. Que bueno, me da mucho gusto que estén aquí y que nos visiten. Que no sea la primera vez. Así es, Cancún, Quintana Roo, avenida Comalcalco, esquina con calle 10. Mejores lugares donde puedo estar venida a comer salbutes, panu... Panuco no, salbutes. Sopes, quesadillas y guaraches. Es que me proyecté a Doña Vicky. ¿Es verdad? Muchas gracias, Doña Vicky. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por permitirme llegar, como siempre, hasta sus casas. Y le vuelvo a repetir, esta transmisión la quise hacer con mi familia para que ustedes, pues bueno, de alguna manera sepan que nosotros le damos importancia a la familia y que queremos convidar a los que ustedes también. Vete, yo la tengo. Bueno, hasta luego. A este nuevo canal. Vamos a estar disfrutando de esta comida. Abre tus primeras palabras. La comiendo. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. 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 CC por Antarctica Films Argentina